En Michoacán continúa la violencia, por ejemplo en Zaguayo, por causas que al momento no han sido determinadas pero que son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en interior de su negocio ubicado en pleno centro de la ciudad. A través de 90 grados mencionaron que autoridades policíacas supuestamente fueron alertadas de que en el interior del negocio denominado Micheladas el Piojo, ubicado en la calle José Martí de la mencionada colonia, habían atacado a tiros a una persona. Se trasladaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron la muerte de una persona situación por la cual acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía Regional. Al sitio se constituyó personal de la unidad especializada en la escena del crimen quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como una persona de 53 años, el cual presentaba diversas heridas de arma de fuego, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Es de mencionar que en el lugar del homicidio se localizaron seis casquillos percutidos calibre 45, mismos que fueron embalados para el análisis de balística correspondiente. Esto es cada vez lamentable lo que está pasando en Michoacán. En Morelia encontraron el cuerpo de una persona localizado la noche de ayer jueves en la colonia Bosques de Camelinas de esa ciudad. Es el segundo homicidio que se registra en esa ciudad en el mes de octubre y 211 en el año. Autoridades fueron alertadas de que en la esquina de las calles Romero Flores y Ericua de esa colonia estaban tiradas dos bolsas donde pudieron contener esta situación. Al lugar se trasladaron elementos de la policía de Morelia quienes confirmaron que a las afueras de una propiedad de esa calle estaban dos bolsas y dieron aviso a la fiscalía. Llegó la unidad especializada en la escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada en investigación y persecución del homicidio doloso quienes decidieron fe del levantamiento de estas dos bolsas. Ahí también se encontró un letrero en una de las bolsas. Concluidas las actuaciones, en el lugar del hallazgo se ordenó el traslado de los restos al CEMEFO para los efectos de ley. Es de mencionar que ya suman dos personas en este mes de octubre. Cada vez es lamentable lo que está pasando allá en Morelia. Vamos a Zamora. La tarde de ayer jueves fue localizado el cuerpo de un hombre en una parcela de maíz en Zamora, Michoacán. Esto ocurrió a las 12 del día en el predio denominado La Lima en la comunidad de Chaparaco. El cadáver se encontraba bueno en estado ya en descomposición y presentaba un proyectil de arma de fuego. La policía ministerial se encargó de trasladar el cuerpo al CEMEFO local. Cada vez esto se pone terrible en Morelia, en Zamora, en Zaguayo y en otras partes de la entidad. Es grave. Saludos compas y al pendiente de estas notas y también pues de lo que esté pasando desafortunadamente.